Bueno, ya hemos visto muchas cosas y creo que es el momento de que apliquemos eso que hemos aprendido y empecemos a ver cómo combinar todas las herramientas y opciones que hemos visto para hacer algo real, ¿vale? Entonces en este caso vamos a hacer un modelo que cuando lo enseñéis a vuestros amigos se caigan sentados. Vamos a modelar una silla. Sé que no es lo más espectacular del mundo, pero me va a permitir explicaros cómo aplicar lo que hemos visto hasta ahora, cómo ponerlo en práctica, cómo combinar las distintas herramientas y además vamos a ver algunas pequeñas cosas nuevas, como por ejemplo una de las novedades de Blender 2.80 que es la edición multiobjeto, que nos permite trabajar sobre varios objetos al mismo tiempo. Una cosa que me gustaría dejar clara antes de que empecemos a hacer este ejercicio es que lo que os voy a enseñar no es ni de lejos la mejor ni la más eficiente de las maneras de modelar una silla. Con lo que veremos en vídeos posteriores con los sistemas de visualización en el visor, como los modificadores y demás, veréis que se pueden hacer las cosas que vamos a hacer ahora de una manera mucho más fácil. Pero el objetivo de este ejercicio no es hacerlo fácil, ni hacerlo eficiente, ni enseñaros la mejor manera, es simplemente mostraros un ejemplo práctico de cómo ir aplicando lo que hemos visto hasta ahora. Muy bien, entonces vamos a empezar y aquí tengo una escena completamente vacía en la que he borrado todo y vamos a coger un plano y lo vamos a mover, me voy a poner desde la vista superior pulsando 7 en el panel numérico y vamos a moverlo manteniendo pulsado Control. Esto me va a permitir moverlo, como podéis ver, alineándolo a esas cuadrículas y de esta manera me aseguraré de que hay las mismas cuadrículas en la altura que en la anchura. Esto me va a permitir que las patas de la silla estén perfectamente colocadas en una forma cuadrada y a la misma distancia. A continuación, lo siguiente que voy a hacer va a ser pulsar mayúsculas D, pero antes vamos a venir aquí a los puntos de pivote y vamos a utilizar el cursor 3D. Recordad que también podéis pulsar punto y con esto nos vamos aquí al cursor 3D. Perfecto, pulsamos mayúsculas D, con esto vamos a duplicar este objeto y vamos a pulsar R. Esto me permite rotarlo. Vamos a pulsar aquí 90, muy bien, y esto, fijaos que he hecho las dos cosas en el mismo movimiento. Lo voy a eliminar y lo voy a repetir para que lo entendáis. He pulsado mayúsculas D y la herramienta de duplicar, igual que muchas otras herramientas en Blender, tienen dos partes. Primero duplican y luego entra en el modo de mover. Es decir, ya hemos duplicado, pero ahora nos tiene la réplica seleccionada y nos permite moverla. Es decir, son dos acciones en una. Si ahora cancelamos, lo que hacemos es cancelar el movimiento, pero no la duplicación, o la réplica, o la... En fin, duplicar el objeto. Veréis que sigo teniendo los dos objetos. Con lo cual, cuando hagáis esto, esto ocurre también con las extrusiones, por ejemplo, si queréis eliminar ese duplicado, acordaos, después de cancelar el movimiento, tenéis que pulsar control Z para deshacer la operación. Si no, ese modelo seguirá ahí. ¿Vale? Pero lo que quiero hacer es que vamos a pulsar mayúsculas D y sin hacer otra cosa, voy a pulsar R antes de cancelar. Esto va a hacer que dupliquemos y rotemos, todo dentro de la misma acción. Y vamos a escribir 90, lo cual me permitirá hacer una rotación de 90 grados, perfectamente. ¿Y por qué hacer esas dos cosas en la misma operación? Duplicar y rotar. Porque eso me permite utilizar una cosilla que se llama la repetición de la última tarea. Y esto es mayúsculas R. Y veis que vamos a repetir la duplicación y la rotación tantas veces como queramos. Entonces ahora tenemos cuatro objetos. Repito, esta no es la mejor manera de trabajar ni la más eficiente. Es simplemente para que me permita ahora mostraros el tema de la edición multiobjeto. Normalmente, si nosotros tenemos una selección, podemos trabajar con esa selección. Pero ahora, en Blender 2.80, podemos seleccionar todos los objetos que queremos editar, mientras sean del mismo tipo, como mallas, por ejemplo. Pulsamos Tabulador y veréis que estamos trabajando en todos a la vez. Vamos a pulsar 3. Y podemos hacer una extrusión en cualquiera de ellos. Entonces lo que vamos a hacer es echar hacia arriba. Y con esto vamos a tener las patas de nuestra silla. ¿Vale? Vamos también a escalar esto. Vamos a pulsar Punto y vamos a volver al Medium Point. Y esto me va a dejar escalar así desde dentro. Y vamos a jugar aquí un poquito también con los puntos de pivote. Con esto lo que quiero hacer es que las patas abajo estén como un poquito abiertas. Y arriba que sean más estrechas. Pero quiero que mantengan el grosor o incluso que abajo de todo sean más estrechas que arriba. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el punto de pivote, seleccionar Individual Origins. Y de esta manera puedo escalar solamente las caras que están seleccionadas. De manera que puedo venir también aquí abajo. Y escalar hacia abajo. Y de esta manera ya tenemos nuestras patas de las sillas. Como podéis ver. Se van estrechando hacia abajo. Bien. Vamos ahora a pulsar Control-R. Le damos a la rueda del ratón. Y así vamos a tener estos dos cortes. Y pulsamos botón derecho. Vamos a repetir esta operación. En todas las patas. Ya veis que estoy trabajando en cuatro objetos al mismo tiempo. Muy bien. Y ahora vamos a seleccionar estas de aquí arriba. Estoy pulsando Alt-Mayúsculas-Click. Para añadir el loop completo que da la vuelta a la pata en la misma operación. Y vamos a pulsar ahora la escala. Vamos a volver aquí al Medium Point. Escalamos hacia afuera. Y con esto lo que quiero conseguir. Es básicamente una forma así como de S en cada pata. Así que este lo vamos a escalar un poco al revés hacia adentro. ¿Vale? Y ahora por último vamos a seleccionar todos estos loops. Muy bien. Y vamos a pulsar Control-V para darle un Bevel. Y hacer que esto sea como más curvo. Hay que haga así como ese efecto de curva. Y cuantos más estoy pulsando. O sea, estoy utilizando la rueda del ratón para añadir más cortes. Perfecto. Con esto ya vemos que tenemos nuestras patas. Muy bien. Vamos a ver aquí una cosa también. Y veis que todas estas curvas están como faceteadas. Podemos ver los polígonos. Entonces vamos a venir aquí y vamos a pulsar botón derecho. Shade Smooth. Esto lo va a suavizar pero nos fastidia también esas esquinas que nos gustaban. Entonces lo que vamos a hacer es venir aquí a la malla. Y aquí tenemos que buscar dentro de normales la opción de... Y me voy a desear un poquito. Tenemos aquí el Auto Smooth. ¿Vale? Y el Auto Smooth lo que va a hacer... Veis que lo está aplicando solamente al objeto activo. No a todos los de la selección. Está haciendo que el suavizado solo afecte a aquellas caras que entre ellas tengan un ángulo de menos de 30 grados. Esta opción que está aquí. ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar así porque parece que funciona bien. Pero tenemos que activarlo en todas estas piezas. Todas las de la selección. Para hacerlo simplemente aquí sobre Auto Smooth voy a pulsar Alt y Click. Entonces en vez de aplicarlo solo al objeto activo como estáis viendo ahora. Si pulso Alt y Click. Lo aplica a todos los objetos de la selección. Perfecto. Con esto ya tenemos nuestras patas. Así que vamos a pulsar mayúsculas A. Vamos a añadir un plano. Y en modo edición lo vamos a levantar. Vamos a irnos a la vista lateral para ver un poquito dónde estamos. Vamos a escalar este plano. Y así nos aseguramos que está más o menos pues que cubre esas patas. Vamos a levantarlo un poquito. Extruimos pulsando E. Y con esto tenemos nuestro asiento. Otra cosa que podemos hacer aquí es seleccionar estas cuatro aristas. Estas esquinas. Y lo que voy a hacer es pulsar en vez de seleccionarlas una a una. Pulsar Control Alt Click. Y esto me va a seleccionar el anillo porque son aristas que son paralelas. Entonces me selecciona los cuatro como podéis ver. Y vamos a pulsar Control B. Y vamos a darle un poco más de curvatura. Esto es también un bisel. Y a continuación vamos a pulsar Alt y Click en estos dos de aquí. En el primero Alt Click. En el segundo Alt Mayúsculas Click para añadirlo. Si pulsamos solamente Alt Click nos reemplaza la selección. Si pulsamos Alt Mayúsculas Click nos la añade. Entonces con eso tenemos estas dos partes. Podemos pulsar Control B por ejemplo. Y darle también aquí un pequeño grosor. Y ahora vamos a pulsar botón derecho. Shade Smooth. Y nos queda así muy suavecito. Recordad, esto no es una buena topología. Me estoy pasando muchas cosas por alto. Pero espero que vayáis viendo un poquito cómo aplicar estas herramientas. Y cómo se puede ir dando forma a nuestros objetos. Muy bien. Vamos ahora a modelar los soportes del respaldo. Y para ello vamos a hacerlo utilizando el cursor 3D. Y vamos a utilizar también instancias. Para ir aplicando algunas de las cosas que hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a venir por aquí. Vamos a entrar en modo edición en el asiento. Seleccionamos solamente esta cara de aquí. Y fijaos que he activado esta opción de aquí de Center. Esto nos permite ver los centros de las caras. Así que la voy a activar. Así podemos ver que en casos como esto, si no tenemos los centros, los que estamos muy acostumbrados a esto de versiones anteriores o de otro software que muestra los centros también, puede ser un poco incómodo. Pero bueno, cada uno que los active o desactive como quiera. Pero a mí me resulta útil, sobre todo porque es una previsualización de a dónde va a ir el cursor 3D cuando hagamos la alineación a esta cara. Entonces vamos a pulsar mayúsculas D, cursor a la selección, y el cursor 3D se nos viene ahí a esa superficie. Eso significa que cuando creemos un nuevo objeto para crear los soportes, va a aparecer aquí en esta superficie. Entonces vamos a pulsar mayúsculas A, creamos un plano, y aquí lo tenemos. Y aquí podríamos hacer varias cosas. Podríamos coger esto y llevárnoslo aquí, y luego con el cursor 3D como punto de pivote, pues llevarlo al otro lado. Pero lo que voy a hacer en vez de eso, va a ser entrar a modo edición y moverlo en modo edición. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto me permite que cuando esté en modo objeto, puedo fácilmente duplicar esto, cancelar ese movimiento, escalar en X, y escribo menos 1, y esto se me va al otro lado. ¿Por qué? Porque gira y se escala desde el punto de pivote, lo que Blender llama el origen. Si quisiéramos aplicar un modificador Mirror, y esto lo veremos en los próximos vídeos, funcionaría exactamente igual, se reflejaría desde este punto de pivote. Con lo cual, el tener el objeto movido dentro del modo edición, nos ayuda a eso. Entonces ahora, sin embargo, lo que he hecho ha sido un duplicado y quería hacer una instancia. Entonces vamos a seleccionar esto de nuevo. Voy a pulsar Alt D, cancelamos, ese X menos 1, y ahora, cuando me ponga a trabajar sobre este soporte del respaldo, el del otro lado también se va a modificar. Entonces vamos a hacerlo así un poquito más pequeño, y vamos a traerlo así hacia arriba, más o menos así a esa distancia. Lo vamos a escalar en Y, esta parte superior, vamos a moverla así un poquito, y vamos a añadir un poquito de forma también a esto. Vamos a darle a esto así un poquito hacia atrás, a esto de aquí un poquito hacia adelante, y esta parte de aquí vamos a echarla así, hacerla un poco más amplia, ¿vale? Para que termine ahí como con un pequeño pico, perfecto. Así que ya veis como poquito a poco vamos dándole forma, y ahora, igual que hicimos con las patas, vamos a seleccionar estas partes, y con un bevel vamos a darle una forma un poco más curva. Y repito, hay maneras de mejorar esto, y en los próximos vídeos veremos algunas de ellas, pero no quiero complicarlo demasiado. Para que, para no asustaros por ahora, ¿vale? Así que vamos a ir haciéndolo así, y este último así. Así que ya veis que más o menos tenemos una forma interesante, que ahora podemos venir aquí, a las opciones de la malla, y de nuevo activar Auto Smooth. Y para que funcione el Auto Smooth, tenemos que pulsar botón derecho, y la opción Shade Smooth. Entonces ya vemos que tenemos esos soportes del respaldo. Y lo único que nos falta ya es crear aquí una parte que una los dos lados del respaldo. Entonces vamos a crear un plano. Este sí lo vamos a mover en modo objeto. Vamos a llevarlo así hacia atrás. ¿Vale? Podríamos moverlo con estas opciones, por supuesto. Vamos a rotarlo. ¡Uy va! Ahí. Perfecto. Y ahora, en modo edición, vamos a escalar. SX, para escalarlo así en este sentido. Vamos a seleccionar esta arista de abajo. Vamos a ir colocándola. Muy bien. Y a esta hora vamos a hacer aquí un corte con Control-R. Y lo vamos a echar hacia atrás con G, Y y moverlo así. Vamos a pulsar Control-B para hacer esta forma, así un poco que tenga, pues, cierta curva. Vamos a seleccionar todo. Vamos a pulsar E para extruir. Lo vamos a echar así un poco hacia adelante. Y vamos a crear aquí con Control-R de nuevo. Y con la rueda del ratón vamos a añadir varios segmentos. Dos, por ejemplo. Y vamos a seleccionar este de aquí. Estoy pulsando Alt-R. Y me está seleccionando el otro lado del modelo. Entonces voy a utilizar una herramienta nueva que no hemos explicado hasta ahora. Una herramienta de selección que funciona en modo edición, que nos permite seleccionar el camino más corto entre dos elementos. Pueden ser vértices, pueden ser aristas o pueden ser caras. Y es que seleccionamos el primero. Nos vamos con Control encima de otra arista y pulsamos Control-Click. Y esto veis que nos selecciona el camino más corto. Si fueran cosas que están completamente en lados opuestos, ya veis que intenta buscar el camino más corto también. Que a veces no es lo que buscamos. Pero, por ejemplo, para seleccionar esto podemos ir desde aquí hasta aquí con Control. Y así nos selecciona la parte de atrás que seleccionaría si cogiéramos el loop completo. Esto, fijaos que si nos vamos al modo local, a la vista local con la barra en el panel numérico. Vamos a aquí, modo objeto, perfecto. Fijaos que efectivamente, si pulsamos Alt-Click, se nos selecciona también la parte trasera. Porque tenemos estas aristas por los laterales. Podríamos borrar estas caras, pero vamos a dejarlas. Vamos a seleccionar desde aquí hasta aquí. Y vamos a echar esto así un poco hacia adelante. Y esto de aquí, lo vamos a dejar así como está. Vamos a salir del modo local, de la vista local con la barra en el panel numérico. Y de nuevo lo que vamos a hacer es seleccionar esta parte de aquí. Ahora pulso mayúsculas para seleccionar otra primera arista. Y aquí Control-Click de nuevo para llevar el camino más corto hasta aquí. Esto lo voy a explicar otra vez porque puede provocar alguna confusión. Seleccionamos primero uno y pulsamos Control-Click. Esto nos va a seleccionar el camino más corto entre esos dos. Pero si quiero añadir otro camino más corto completamente separado de esto, no puedo pulsar Control aquí y luego Control aquí. Ya veis que entonces nos selecciona ese camino que hay entre el último de una selección y el primero de otra. Lo que tengo que hacer es ahora añadir una nueva arista o un nuevo vértice. Funciona con vértices también, con caras. Y ahora que tengo esta nueva, mira desde la última que seleccione, cuando pulse Control, hasta esa. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Entonces vamos a seleccionar esto, esto de aquí, mayúsculas, clic, Control-Click. Y vamos a, de nuevo, con la herramienta Bevel, darle un poquito esa curvatura. Ahí estamos. Venimos aquí, botón derecho, Shade Smooth. Y activamos la opción Auto Smooth. Y con esto tenemos nuestra silla. ¿Vale? No es la mejor de las sillas. Hay maneras mucho más eficientes de hacer una silla y que den mejores resultados. Pero espero que esto haya servido, pues un poquito de muestra de cómo ir aplicando las herramientas que hemos visto hasta ahora. Pues combinarlas unas con otras para ir consiguiendo las formas que buscamos. Sé que una silla no es un modelo espectacular, pero intentar empezar haciendo un coche es algo que seguramente os desmotive. Porque al no saber utilizar las herramientas, os vais a encontrar con que no sabéis lograr esas formas. Entonces, ir practicando con objetos más sencillos. Ya veréis que incluso haremos algunas prácticas más de modelado en las que haremos copas y cosas así, cosas muy sencillitas. Simplemente para que empecéis a ver cómo aplicar todas estas herramientas.